Alcaldía Municipal de Tejutla Entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional, le dimos la despedida a la antorcha centroamericana la cual descansó una noche en el Parque Central de Tejutla el día domingo 6 de septiembre y este día lunes continúa su rumbo hacia la frontera El Poi y queremos compartirles unas imágenes de este bonito día. El Poi 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 El Poi